Música Estos muchachos son estudiantes del Colegio Técnico Profesional de Corredores y llevaron un curso de Rescate Vertical, técnicas impartidas por un experto que comparte su experiencia con centros educativos a lo largo del país. Soy instructor de lo que son rescates verticales, rescates en aguas rápidas, primeros auxilios y trabajamos con la juventud de varios colegios técnicos como lo que es Talamanca, Huápiles, Matinas, Iquirres, la Universidad Nacional, en el Colegio de Matapalo y también trabajamos con los Boy Scouts y ahora estamos trabajando con este colegio que para nosotros es un privilegio trabajar con ellos porque les estamos enseñando todo este sistema de camillas, ¿verdad? Música Enseñar a los chicos que ellos aprendan a trabajar de mano a mano con la naturaleza y también a trabajar seguramente y seguros con este equipo como lo son las cuerdas. En el Colegio Técnico Profesional de Corredores aprovecharon cada minuto de este curso de rescate. Nosotros en la especialidad tenemos una subaria de estudio que se llama Introducción Turística y ahorita estamos en la unidad de manejo y conducción de turistas en la que nos indica cómo nosotros tenemos que enseñarles los tipos de guías turísticos y también lo que es primeros auxilios y actividades de riesgo en la montaña o en alguna situación de turismo. Por esa razón solicitamos al compañero Heiner de Dos Montañas Pacuare que nos viniera a capacitar lo que son rescates verticales, horizontales y principios de primeros auxilios. Durante el curso se realizaron varias maniobras que pusieron a prueba a los estudiantes de este CTP. Y ahorita estamos acá en la finca aprovechando el recurso que tenemos, haciendo simulacros de rescate en las montañas por el río, haciendo tirolesa sobre la laguna y ahora vamos a adentrarnos a la montaña sacando los pacientes que presuntamente están heridos. Ha sido excelente, han sido dos días, bueno un día y medio a partir de ahora, ¿verdad? Que tenemos de capacitación, aún nos falta el día de mañana que es más duro. Han puesto todo su empeño, están muy interesados, les ha gustado muchísimo. Siento que ha sido muy provechoso y creo que de aquí va a salir bastante profesional capacitado para actividades de riesgo. Un curso de rescate vertical, muy importante y que puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Eso fue lo que recibieron los estudiantes del Colegio Técnico Profesional de Corredores.